Yo hace cuatro años que ella profeció la religión musulmana en Casamaca, y antes de esta sala de todos los musulmanes quiero observar que soy un musulman. Gracias por ver el video. Ese es un buen nombre de un profeta y tienes que la pasilla con él. Pues al-Hakirelá, tú tienes que saber que estás entre tus hermanos. Tus hermanos es casi un millón, seiscientos millones. Pedimos a Ambas Khan Ta'ala que tenga buena fe y que Ambas Khan Ta'ala te facilite todos los buenos modales y todas las buenas obras en tu vida y que Ambas Khan Ta'ala te guía al mejor camino y que amas cuenta de la tarifa de los Satanás y de los musulmanes. Y en el lugar de su felicitación, estamos la verdad muy orgullosos esta noche de ver a nuestros hermanos Andrés, entre nosotros. Maratua, muchas gracias. Maratua. 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 Maratua.